Nos encontramos transitando ya el fin de la campaña 2021. Estamos justo en periodos de cosecha de cultivo de soja y por iniciar en algún tiempito más lo que es la cosecha de cultivo de maíz tardío que vemos en el fondo. En este momento podemos encontrar los suelos con muy buena cobertura, pero estos suelos, estos residuos de cosecha van a degradar muy rápidamente y eso lo que permite es que el suelo quede muy descubierto y puede estar afectado por los distintos periodos de precipitación. Entonces una de las propuestas que nosotros les planteamos es poder utilizar el invierno y para poder hacerlo, qué mejor que utilizar algún cultivo gramiña como el caso del trigo. Desde la Aea Paraná se viene promoviendo este cultivo desde hace muchos años con distintos experimentos de larga duración. Es algo muy interesante ya que permite mejorar la cobertura del suelo, una mejor competencia con maleza, lo cual eso está un poco relacionado con disminuir la cantidad de herbicidas que se van a estar aplicando para el control de maleza y también tiene un rol fundamental en lo que es mejorar distintas propiedades del suelo como ser materia orgánica del suelo, mejorar la estructura del suelo, la agregación. Asimismo vemos que incluir ese cultivo de trigo dentro de diferentes rotaciones que sean más diversas permiten mejorar también el rendimiento del trigo. Entonces secuencias como les decía más diversas con más cantidad de cultivo es muy interesante, es una propuesta muy buena para mejorar la estabilidad del sistema, mejorar los rendimientos de los cultivos de verano y a su vez de los cultivos de invierno.